Afirma el dirigente estatal de Antorcha Campesina en Zacatecas, Osvaldo Ávila Tizcareño, que después de no haber cumplido las promesas y las obras por parte de Rafael Flores, se reunirá con la actual administración del municipio de Guadalupe, toda vez que se quedaron promesas sin cumplir y que afectan a muchas familias de este municipio. Que podamos establecer diálogo de manera directa con el presidente municipal suplente, en virtud de que con el alcalde Rafael Flores, con licencia, quedaron varios pendientes de importancia, como es el asunto de programas sociales, que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con los programas de guarniciones y banquetas, que tienen que ver con los programas de becas, que tienen que ver con acciones de obra, de infraestructura para las comunidades, para las colonias, y que de manera reiterada hemos insistido en la necesidad de que se le dé puntual atención por parte de la administración. Siempre hemos dicho, nosotros no pedimos un trato preferencial, pero sí pedimos que, así como cualquier otro ciudadano, los integrantes del movimiento al que pertenezco pueden ser copartícipes, pueden ser beneficiarios de las acciones que emprende el gobierno en materia de obra y en materia de acciones sociales. No nos queda ninguna duda de que estamos ante un escenario complejo, hay una alta deuda, hay limitaciones presupuestales, pero yo creo que cuando hay voluntad política, esperemos que sea el caso, podremos encontrar caminos para que se resuelvan de manera importante las demandas, porque además, como ya lo he dicho en otros momentos, nosotros hemos sido copartícipes del desarrollo. Estamos en puerta de gestión, de bajar alrededor de, si la cuenta no me falla, cerca de 40 millones para obras de infraestructura deportiva y pavimentaciones, y yo creo que en ese sentido la propia administración municipal, pues está en la necesidad, en la obligación de actuar en concordancia. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Oscar Hernández.